¡Activate! ¡Suscríbete! 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 Dime, manito, tamo un poco de Periscope. El Sica en la casa. El Pink Toe. El Primo Jay Leon Santos. Carlitos Rao, 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 Sting. Y el Equipo Manejo del Sica, papi, canta con él siempre, activo. y la bestia Mikey Stone este es el intro de Oídos Fresh mi gente, venimos con música violenta para la calle yo hicimos la imagen ahora vamos a hacer grietas en la carretera hablamos mi gente los queremos